Esta es mi primera visita a Puerto Escondido y lo primero que encuentro es una playa increíble y la tranquilidad de una isla en la laguna de Chacagua. Este lugar es muy poco visitado, puedes acampar y si tienes un poco de suerte podrás encontrarte en la madrugada alguna tortuga gigante desobando en esta zona. Las espaldas mía, el océano, de este otro lado la laguna y justo aquí es donde se unen los dos. La hora más bonita del día por supuesto es el atardecer, este siempre es un espectáculo a los sentidos. En este punto preciso podrás ver cómo se une el agua salada del océano pacífico con el agua dulce de la laguna de Chacagua. Cuando vengas seguramente vas a encontrar máximo a 10 personas más, lo que te da la playa para ti solo. Después de esta experiencia y al día siguiente caminamos hacia aguas blancas, en donde no precisamente el agua es de este color y aquí desayunamos una cosa deliciosa. Se trata de un sitio que está construido sobre la laguna y está rico en Huachinango y precisamente es lo que comimos aquí. Tuve oportunidad de volar a Droni, nos enseñó unas vistas maravillosas de lo amplio que es la laguna, de lo amplio que es la parte selvática y por supuesto del clima que rodea esas zonas espectaculares de Oaxaca. Sin duda Puerto Escondido es un lugar excelente para vacacionar, para descansar, para practicar surf, para comer delicioso y para conocer muchísimas cosas. Si vienes, déjate perder, permítete conocer y por supuesto déjate envolver por la poesía visual que es remar sobre la laguna durante el atardecer. La visita fue breve, nos permitimos conocer un poco de este lugar, escaparnos de la cotidianeidad, el objetivo era convivir con mis amigos, practicar un poco de surf, pero por supuesto me tendrás de regreso a Puerto, porque tengo que venir todavía a disfrutar muchísimas de tus cosas naturales que ofreces.